El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 5 del 1 al 11. Así como en esta historia podemos estar tan desanimados que nos cuesta creer que Dios cumplirá sus promesas. Piensa en que estás dudando y ora con fe creyendo en que recibirás respuesta. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de dar lo mejor como lo hizo la mujer de Betania al ungir a Jesús con su perfume. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oraciones Maná y qué bueno acercarnos a Dios y buscar de su gracia, de su misericordia y de su fidelidad. Ya estamos instalados aquí en la ciudad de Nueva York, donde sé que el día de hoy vamos a ver la gloria de Dios y vamos a compartir la palabra del Señor con todos los que vengan. Acuérdese el tiempo que hablamos de la iglesia y de la necesidad de tener una familia espiritual. Yo quiero invitar a todos aquellos a quienes Dios en este tiempo les ha hablado y les ha ratificado la necesidad de hacer parte de una iglesia local. Así que pues a que se acerquen, a que compartan con nosotros este tiempo especial. Así que todavía tienen tiempo de disponer sus corazones y acercarse hoy a partir de las 7 de la noche. Están cordialmente invitados para que vengan y compartan con nosotros y déjenos orar por usted, por sus necesidades y por todo lo que Dios va a hacer. Ore conmigo esta noche ahí donde está. Acérquese al corazón de Dios. Porque en la medida en que buscamos la presencia del Señor, sabemos que cada día podemos contar con Él, podemos contar con Su dirección, con Su instrucción y con lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Solo los que se arrodillan, solo los que creen, los que esperan, los que confían, saben que Dios nunca falla. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el mismo texto de Hebreos 11, pero ya en el versículo 6. Y lo que nos dice ese texto es que la única manera de agradar a Dios es viviendo por fe. Es viviendo una vida que le cree al Dios de la Biblia. Nosotros cada vez tenemos más y más razones para creer y confiar que para dudar. Ya que este Dios de la Biblia nunca falla. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él no muda, Él no cambia. La Biblia dice que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar y el oído de Dios no se ha grabado para oír. Dios oye la oración. Y bienaventurados aquellos que le buscan y que le adoran. La Biblia, cuando habla del rey David y nos habla de este rey que tenía una particularidad. David consultaba al Señor. David no hacía las cosas tal vez de una manera apresurada y alocada. Siempre que David fue a pelear contra los filisteos y contra sus enemigos consultó al Señor. Y mire que mientras consultó a Dios en muchas ocasiones le dijo sube porque yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Y en otras ocasiones Dios le decía no lo hagas. ¿Por qué? Porque este Dios de la Biblia es un Dios que escucha la oración. Es un Dios completamente activo. Es un Dios que siempre quiere que sus hijos aprendan a consultarle. En esta mañana busque el rostro de Dios. Busque su presencia. Yo no sé cuál sea su necesidad, su problema o aquella petición que usted está haciendo en su corazón. Primero que todo busque a Dios y busque su presencia porque el mismo Jesús nos enseñó a orar. Y Jesús nos enseñó que la mejor manera de orar es acercarnos al Padre. Orar al Padre que está en secreto y el Padre que está en secreto nos recompensará en público. Jesús nos enseñó que hay una sola forma de acercarnos a Dios y es por medio de la oración. No hay otra manera. Dios quiere que aprendamos a orar. Sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron Jesús enséñanos a orar. Y Jesús siempre les enseñó a buscar la presencia, la gracia y la misericordia de Dios. Papito Dios, esa es nuestra actitud de esta mañana. Levantarnos en este tiempo de oración y decirte enséñanos a orar. Enséñanos a estar en la casa de Dios. Enséñanos a consultarle a Él cada día los planes y los propósitos que tiene con cada una de nuestras vidas. Deja que Dios esta mañana visite, visite tu casa, visite el lugar donde estás orando. Cuando la Biblia cuenta que la gloria del Señor llenaba el lugar donde se invocaba el nombre de Dios, así lo dice su palabra, que Él descenderá donde su nombre sea invocado y donde su nombre sea invocado de veras, de verdad, de corazón. Padre, esta oración la hacemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Hoy oramos por todos aquellos que en este tiempo devocional se levantan mañana tras mañana a tomar su alimento espiritual. Y hoy se levantaron para doblar sus rodillas. Hoy se levantaron para humillar sus corazones delante de ti. Hoy se humillaron para que tú tengas misericordia de ellos, de su familia, de su salud, de su trabajo y de sus cosas más personales. Entrega a Dios. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomiéndale al Señor en esta mañana su trabajo, encomiéndale su salud, encomiéndale todo lo que usted tiene y lo que hace. Dígale, papito Dios, en tus manos coloco absolutamente todo lo que tengo y todo lo que soy. Quiero colocar en tu altar, Señor, mi familia, mi cónyuge, mis hijos. Dios, quiero colocar en tus manos mi salud, mi área financiera y cada área de mi vida. Quiero entregarme a ti espiritualmente para que tu Espíritu Santo sople sobre mí el poder, la unción y la gracia que viene del cielo para mi vida. Dígale al Espíritu Santo que llene hoy su vida de nuevas fuerzas, de plenitud, de alabanza y adoración. Porque el Espíritu Santo fue prometido para todos aquellos que invoquen el nombre de Jesús. Jesús, el Espíritu de Dios, siempre está en el ante que sus hijos le digan que lo necesitan. Vamos, dígale al Espíritu Santo. Jesús, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo, El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos, el Espíritu Santo quiere llenar su vida en esta mañana. Dígale al Espíritu de Dios, levante sus manos al cielo y diga al Espíritu Santo, lléname, satúrame. Diga al Espíritu de Dios, enséñame a orar. Espíritu de Dios, enséñame a alabar a Dios. Espíritu Santo, que cuando yo abra la Biblia, tú me enseñes, me guíes, me amonestes, me comuniques la verdad de Dios, los propósitos de Dios y los planes de Dios para mi vida. Querido Espíritu Santo, yo quiero orar para que cada persona que está haciendo esta oración a esta hora de la mañana sea lleno de la plenitud de la presencia de Dios y sus vidas sean quebrantadas, sus vidas sean humilladas, sus vidas sean alumbradas. Hoy recibe el fuego y el poder del Espíritu Santo sobre todo tu ser. Que el Señor derrame esta mañana sobre ti dones y talentos, capacidades y habilidades especiales. Yo le pido a papito Dios esta mañana que disponga tu corazón para que le sirvas, para que le honres, para que le glorifiques, para que con tu vida, con tu tiempo, con tus dones y talentos puedas honrar al Señor y que tu vida sea un instrumento de bendición donde el Señor te ha puesto. Yo le pido a papito Dios que hoy derrame su gracia y su presencia sobre todos los jóvenes y los niños. Padre, prepara el corazón de estos, de estos oyentes de Maná, para que sus vidas cada día sean capacitadas. Levanta hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, con un corazón dispuesto, Señor, a la música, a la alabanza, a la adoración. Prepara el corazón de ellos para que sean hombres y mujeres llenos de fe y del Espíritu Santo y sus vidas usadas por ti lleven el Evangelio a otros niños y a otros jóvenes del mundo. Señor, gracias por cada matrimonio que ha dispuesto su corazón a escuchar este tiempo devocional. Llena todos estos matrimonios de tu gloria y de tu presencia. Y también que te pido que siembres en el corazón de ellos a ayudarle a otros matrimonios. Señor, hay tantos matrimonios que se disuelven, que se acaban, que se quiebran, que se rompen porque no tienen a Dios, porque no tienen esperanza en sus corazones. Y yo ruego porque cada matrimonio de maná sea ungido por el Espíritu Santo y ellos se dispongan a servir a Dios y ayudarle a otros matrimonios que lo necesitan. Señor, que ellos lleven tu palabra y que ellos donde quiera que vayan, creen hijos en la amonestación de Dios, creen hijos en la palabra de Dios y sus hogares siempre sean llenos del Espíritu Santo. Gracias por cada familia. Mi oración esta mañana es porque el Espíritu Santo visite la casa de cada uno de ustedes y su casa sea llena de la gloria de Dios. Que de su casa se vaya todo odio, amargura, tristeza, toda pelea, conflicto. Yo le pido a papito Dios que sus casas sean ungidas con aceite fresco y que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene el corazón de las familias, traiga unidad, traiga fortaleza espiritual en las casas y en los hogares. Que el Espíritu Santo de Dios visite tu casa con paz, con fortaleza y que cada día experimentes la gloria del Señor en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Que la mano del Señor sea sobre todos aquellos que están enfermos. Si usted está enfermo esta mañana, póngase la mano en el lugar donde está enfermo y dígale Jesús, tú moriste en la cruz y tú derramaste tu sangre para que yo fuera sano y libre de toda enfermedad y de toda dolencia. En el nombre de Cristo Jesús, oro para que la misericordia de Dios sea sobre mi vida y me sane y me restaure. Ore a Dios por su situación económica, pidiéndole Señor, tú eres mi proveedor y mi sustentador y tú eres el que bendice mi casa, el que bendice la obra de mis manos. Dígale a papito Dios que bendiga su canasta, su alacena y su nevera, que nunca falte y que siempre haya provisión para dar y convidar a otros. Dios te bendiga, te prospere, te multiplique y que cada día veas la gloria del Señor en lo que emprendes y en lo que hagas. Que su buena mano te guíe y te sustente todos los días de tu vida. Papito Dios, lleva consuelo y fortaleza a los hogares y a las familias esta mañana. Que todos los corazones en este día reciban el consuelo de Dios. Aquellos que han perdido un ser querido y aquellos, Señor, que no saben de sus familiares por largo tiempo. Que papito Dios hoy lleve esperanza a cada hogar y a cada familia, porque esta oración la hizo el Señor esta mañana para eso. Para llenar los corazones y las familias de paz y de fortaleza espiritual. Sean benditos con toda bendición espiritual. Que el amor de Dios siempre esté con ustedes. Que Él guarde su entrada y su salida. Que Él los libre de todo mal y de todo peligro. Derrame su preciosa sangre sobre ustedes guardándolos del mal y del maligno. Y que ustedes siempre sean pastoreados, amados y sustentados por la buena mano de su papá Dios. Papito Dios, qué rico estar en tu casa. Bien decía el salmista, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Que esté yo todos los días en la casa del Señor para inquirir en su templo. Para apreciar su hermosura y su santidad. Y para adorarle cada día en espíritu y en verdad. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo repose sobre todos ustedes. Y que papito Dios les deje ver cada día su gloria y su misericordia. Señor, gracias por maná. Que este ministerio sea siempre bendecido con tu presencia y con tu respaldo. Que este ministerio siga ganando muchas almas, muchos matrimonios, muchos niños, niñas, jóvenes. Para que el nombre del Señor sea conocido. Yo te pido que nos provea los medios y los recursos. ¿Cómo? Como lo dice tu palabra. A través de corazones generosos y voluntarios. Que disponen sus corazones para que con sus recursos la palabra del Señor corra hasta lo último de la tierra. Gracias por todas aquellas personas que han dispuesto su corazón a sembrar en este proyecto. Bendíceles. Entonces, multiplícales, Señor. Porque yo sé que ellos no dan porque les sobre o porque no les haga falta. Lo hacen porque en su corazón tienen la convicción y la seguridad de que lo que siembran para la obra de Dios, entonces lo multiplicas con toda clase de bendiciones espirituales, materiales y familiares. Dios les bendiga. Y que la gracia del Señor les acompañe. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que muchas gracias a todos los que reproducen este audio, a los que lo multiplican. Recuerde que si usted quiere que le lleguen los audios, nos lo puede hacer saber y nosotros se lo mandamos directamente. Recuerdo que este audio de Maná está en inglés. Usted puede acceder a él en nuestra página web. Y bueno, agradecemos a Dios por la vida de todos aquellos que disponen su corazón a sembrar con sus diezmos y sus ofrendas a este proyecto. Para que el nombre del Señor sea conocido. Que Dios les multiplique, les abunde y esperamos seguir contando con ustedes. Yo los espero la próxima semana para que sigamos hablando de esto. Y ya saben que este fin de semana estaremos hoy en Nueva York, mañana estaremos en Broward y el día lunes estaremos en Orlando, Florida. Dios les bendiga. Dios les bendiga.